Hola hermosas y hermosos Mi intro Que yo lo voy a grabar aquí Que hoy os voy a enseñar un vídeo en el que he venido a Mirame XXL Mira ahí está Y he venido con Valle de quererte siempre Que os dejaré su canal Aunque ya no salga en el vídeo Bueno a lo mejor pongo algo de ya en el vídeo, no sé Os dejaré su canal en la cajita de información por si queréis pasaros a verla Y en este vídeo os voy a enseñar lo que me han hecho en Mirame XXL Que me han depilado las cejas Y me han dado un poquito de color Pero igualmente mi calva sigue aquí estupenda de la muerte Esto nada más que con maquillaje Y espero que os guste el vídeo You've been in some nasty pain But I'll shout Right until you really hear No way I will let you dig your hole I'll stay Tickle in your bored out soul And we'll play Pretend if it'll get you warm I know we can be a splash of pain In a world that's otherwise Lo voy a maquillar con una plantilla y la sombra Si te gusta pasamos al baño de color Que con el baño de color lo que vamos a conseguir Es que la ceja parezca digamos más anchita Que tenga más pelo Y después se despila con hilos Se recorta los peritos que estén largos Y bueno a ti no te hace falta Pero también se hace analizado No time will have driven far from here Right now You need to pack your bags my dear And we'll climb The view is really great up there I know we can be a splash of pain In a world that's otherwise all grey Take me by my arms and say You're the first to color things this way And you are typing the words down Let them take your black spaces We could be a splash of pain 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estoy viendo estupenda la muerta en la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!